Vamos a conversar en este momento con José Tamborenea. Él trabaja en lo que es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y vamos a conversar acerca de cómo reducir el consumo de energía y generar además este impacto o que se genere este impacto en la boleta y cómo podemos además optimizar lo que es el consumo de energía que por supuesto es clave para nuestro ahorro. ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Cecilia y Agustín, los saludamos. Buen día Cecilia Agustín, ¿cómo están ustedes? Bien, muy buenos días, todo bien por acá y obviamente con este tema que nos parece súper importante y de mucha ayuda a la comunidad. Sí, sobre todo porque venimos de mucho tiempo, mucho más en lo que es Buenos Aires con Urbano que en el interior, que la tarifa tiene otro valor, que siempre fue más costosa que acá en el AMBA. Entonces no hay, digamos, buenos usos y costumbres acerca de la energía y cómo comportarnos con ella. Entonces a poco valor del kilowatt, bueno, poco uso racional y a veces se desperdicia y eso hoy en la salida de los subsidios y el aumento de la tarifa se va a empezar a sentir y bueno, lo que ha faltado es educación, que es el principal ratio de ahorro y eficiencia energética. O sea, no hay nada, es el más económico de hacer y el más lógico o racional. No dejar las luces prendidas, no dejar el televisor prendido, no dejar el caloventor prendido, poner burletes, digamos, no dejar las puertas abiertas porque recicula el aire frío cuando es en el verano o caliente cuando es en el invierno y todo eso es desperdicio y todo eso es responsabilidad de cada uno. No lo impacta la tecnología, no lo impacta la distribuidora, nada. Es todo lo que podemos hacer que tiene costo cero y tiene que ver con educación. Claro. ¿Se acuerdan cuando iban nuestros padres atrás nuestro, no? Apaga la luz, hace esto, que eso, no te quedes mirando la heladera, re típico, ¿no? Heladera, eso, dejar la puerta abierta mientras miro qué puedo comer. No, pienso antes, abro la heladera después. Cuando tengo dos minutos en la heladera, tres minutos abierta, se fue todo el frío. Entonces, después ese motor trabaja para poder recuperar el frío que salió. Por eso las industrias. ¿Te parece, José, que es importante pensar en realidad, más allá de todo lo que podemos hacer, como vos nos estabas indicando recién, apagar las luces, quizás desenchufar algunas cosas que están enchufadas pero que no están en uso. Pero, ¿tomar conciencia de que uno está haciendo un mal consumo de lo que es la energía, digo, se parte desde ahí? Totalmente, totalmente. Porque además pensar que no solamente tiene que ver con la eficiencia energética, sino con el impacto medioambiental. Cada energía, digamos, en cómo que nosotros consumimos o derrochamos, tiene un impacto medioambiental como contraparte. O sea, tiene un impacto, excepto que venga de renovables, pero igual en el transporte hay pérdidas, etc. Que está llevado adelante por un uso racional. Entonces, estamos generando un impacto medioambiental. Incluso con generación de paneles fotovoltaicos, eólicos, ustedes tienen muchos de paneles allá en Pucull. Eso tiene que ver porque alguien, el panel lo fabricó. Y para fabricarlo también hay un impacto medioambiental. Para acumularlo en baterías también. Entonces, es nuestra huella de carbono que dejamos las personas. Tenemos un consumo que es individual, que tiene que ver con la eficiencia, nuestra responsabilidad. Un consumo que tiene que ver con lo social. Porque si nosotros malutilizamos la energía y en los momentos críticos, estamos sacándosela a otro o haciendo que se sobrecargue el sistema. Y finalmente, el que es global, que tiene que ver con todo el impacto medioambiental que genera ese mal uso de la energía. Ahí sí entramos después con la segunda vuelta hacia Agustín. En este contexto, y teniendo en cuenta lo que bien marcás vos, del mal uso de la energía, de los electrodomésticos que mal usamos y de lo poco que ahorramos o de la poca conciencia. ¿Cuáles crees que son los elementos que más utilizamos y que peor usamos en el contexto de ahorro de energía? Yo pienso rápidamente en el cargador del celular o en el aire acondicionado. Pero no sé cuáles son los ejemplos que vos nos podés brindar. Bueno, con el cargador del celular, básicamente lo que tengo que tratar es desenchufarlo cuando no lo estoy usando. Porque tienen un consumo latente o en stand-by que agrega el consumo, que suma la factura. Y en realidad está enchufado y sé que es cómodo porque nos pasa todo. Pero tengo dos impactos. Hay uno en consumo y el otro en redujo riesgo. Porque puede haber tormenta, esto se me puede quemar y siempre las cosas pasan cuando más las necesito. Ley de Murphy, ¿no? Entonces, mejor desenchufarlo. Después a nivel consumo, todos los electrodomésticos, ya sea sobre todo los pequeños en este caso, que tienen resistencias. O sea, para generar temperatura, llámese la pava eléctrica, el horno eléctrico, el calentor, la tostadora, la sandwichera, la freidora, la planchita al pelo que usan mucho las chicas. Todo eso que tiene resistencia, todo es de altísimo consumo. Altísimo consumo. La cantidad de amperoras que consumen es terrible. Entonces, en algunas cosas, si tengo gas, en este periodo de alta demanda, bueno, mejor uso el gas para calentar el agua para el mate, por dar un ejemplo. Porque ahí, realmente, piénsenlo de esta forma. Uno utiliza el gas para generar energía. Transporta esa energía, la distribuye y finalmente nosotros la usamos en la pava eléctrica. Bueno, todo el inicio de la cadena fue con gas. Si el gas me llega a mi casa y tengo gas natural, tengo esa posibilidad, mejor uso el gas natural. Después, obviamente, que depende la tarifa, depende si tengo gas natural o no, cuánto me sale la garrafa, etc. Y ahí estamos porque es importante ir al colegio, porque es importante aprobar, porque tengo que conocer los conceptos básicos de la matemática. Esto es para toda la población. Una sociedad educada tiene que ver con todas estas cosas. Tiene que ver con los buenos usos y costumbres, con la racionalidad, con saber mínimamente una regla de tres, para poder saber qué me conviene y qué no me conviene. Porque, al final, todo me va a impactar en el bolsillo. Con lo sustentable también, ¿no? José, estaba pensando recién en el sentido, por ahí, de los lugares donde hay muchas personas. Por ejemplo, no sé, se me viene la idea en las escuelas, ¿no? Donde hay muchísimas más lámparas, donde hay otro uso, ¿no? Un uso diferente también. ¿Desde ahí hay ideas que se pueden hacer desde el ahorro o no? Sí, siempre que puedo, tengo que usar la iluminación externa. Primero porque es más sana, obviamente, ¿no? Y después de, o sea, tengo que tratar de usar la iluminación, pero no la radiación. Es decir, si yo tengo un gran ventanal, lo tengo en el colegio, y me está entrando toda la radiación solar, y ustedes bien que lo saben en Jujuy, porque la generan energía con eso, esa radiación entra al aula y genera más temperatura. Entonces, en ese caso, me conviene ir más a la caja encerrada, es decir, pongo cortinas, y utilizo la luz, la luz, bueno, de las lamparitas, porque en realidad la carga térmica me agrega una gran temperatura interna, y yo lo que estoy tratando es de refrigerar. Siempre aire acondicionado, en invierno, tratar de tener un piso de 24. Y en, perdón, en verana, ¿no? El aire acondicionado, 24 grados. En invierno, 18. En invierno me pongo un busito, un suéter, algo. En verano, bueno, obviamente estoy con ropa, si puede, de colores claros mejor, y si no, liviana, como el algodón, el lino, etc. Ahora, si afuera tengo, como ha pasado acá, como a veces tiene usted 36, 38 grados, 40 grados, no hace falta que lo tenga en 24. Por ahí, si lo tengo en 27, en 28 grados, está súper agradable, porque afuera tengo 40. Entonces, eso es cómo trabaja el cuerpo, cómo se adapta el cuerpo. Nosotros percibimos, más o menos por ratio de 3 grados de temperatura, es cuando nuestro cuerpo se da cuenta de los cambios. Es decir, si nosotros estamos en 25 y se va a 26, casi que no me doy cuenta. Tiene que saltar más o menos 3 grados como para que lo empiece a percibir y me dé cuenta de que hay un cambio de temperatura. Entonces, en esos rangos de 3 a 3, por lo menos 3 acumulados, mínimo. Si tengo 36, 27 grados estoy bien y no necesito poner el aire en 24. José, en este contexto te hago la última, por lo menos de mi parte. Hablabas de estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con el ahorro y con una educación primaria casi que viene desde la casa. ¿Vos crees que algo cambió? ¿Que las nuevas generaciones tienen un cambio de enfoque en eso? ¿O crees que no hay nada en las nuevas generaciones y que hay que trabajar todavía más en este mensaje? Sí, hay algo, pero tenemos que trabajar muchísimo. Porque tenemos algo. En seguridad vial aprendimos algunas cosas y hay que seguir aprendiendo y hay que dar seguridad vial en los colegios. En la parte de sustentabilidad aprendimos bastante más. Los chicos son un poco más educados, tienen en cuenta más cosas, pero si hacemos eso en el colegio y en nuestra casa no se paran la basura, nuestros padres tiran los papelitos al piso, no les importa nada, hay que trabajarlo todavía mucho más y a conciencia. Y eficiencia energética falta, falta. Falta trabajar mucho acá y sobre todo lo hago de autocrítica, donde en el AMBA, como digo, en Buenos Aires, porque la energía estuvo con mucho subsidio y porque daba un poco lo mismo. Y esto vale para la energía, pero vale para el agua, vale para el gas. Nosotros en un país donde el agua se sigue cobrando por metro cuadrado en muchas instancias. Entonces a la gente le da lo mismo, como le cobran una tarifa fija, le da lo mismo si tiene pileta, no tiene pileta, si pierde el baño, pierde la cocina, si la canilla está goteando. Entonces eso no está bien, no está bien, porque el impacto medioambiental que generamos es terrible. Y mientras hay países que se desesperan por tener agua potable, y nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante en abundancia, la tenemos que cuidar igual, así como la energía. Son sistemas críticos, cada vez el mundo va en ese sentido. O sea, en el mundo la energía es cara, en el mundo el agua es valorada. Y el gas, por supuesto, ¿no? De hecho, tenemos gas que traspasan fronteras para llegar a otros países, que lo piden desesperadamente, como nos pasa con Brasil, o como nosotros ahí ustedes lo hacen con Bolivia, y ahora ellos están esperando la reversión del gasoducto norte para poder llevar lo que a ellos les falte en el futuro. Tal cual, ¿no? El electrodoméstico para siempre ahora, en la parte que uno puede comprar, tratar de comprar los que tienen mayor eficiencia energética. Tenemos categorías de C, B, A, A+, y A++. Tratar de comprar siempre en lo que se pueda, porque es una inversión, pero piénsalo como una inversión que me cuesta la entrada, pero el costo operativo es más bajo. Si no me alcanzan los recursos y son finitos, porque, por supuesto, el dinero no es inelástico, vamos a decir, es inelástico, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que quiero. Bueno, ¿qué es lo que más uso? Si lo que más uso, en principio, es la heladera, pongo más recursos en tener una buena heladera con eficiencia energética, porque el aire acondicionado, si no es frío o calor, lo voy a usar solo unos meses. Entonces, trabajo ahí. ¿Qué puedo hacer con la ropa? Lo mismo. Si tengo, tratar de usar no los lavados en caliente, porque generan resistencia y el consumo se dispara. Entonces, tratar de buscar eso en los electrodomésticos ayuda y colabora tanto medioambientalmente como con la factura. Que, de hecho, están señalizados y todo, ¿no? Y, por último, también por ahí, si a veces no nos acordamos o nos cuesta, ¿no?, como instaurar esta idea, está bueno como la ayuda a memoria, ¿no? Poner un cartel de no olvidar desenchufar lo que no se está usando o no olvidar desenchufar el cargador. Eso me parece que por ahí ayuda a lo que es el pensamiento y la memoria y está bueno. Sí, tenemos una gacetilla con los tips de ahorro que se las vamos a pasar para que la tengan a mano, para que se puedan difundir. Y esto, como digo, esto es materia de los colegios. Totalmente. Esto, como los temas de género, los temas de género, los temas medioambientales, los temas de seguridad vial, son críticos. Y otra cosa por la que tenemos que pelear todos en conjunto como sociedad es por una buena ley de seguridad eléctrica en instalación. No hay que dejar pasar esto. Se mueren más de 2.000 personas por año. Esa ley duerme en el Congreso de la Nación. Nosotros la hemos presentado con el FONSE. Son más de 15 cámaras que hemos trabajado todo esto para proteger la vida de las personas. Al final es el hito más importante que tenemos, la vida de las personas. Todos los días hay hechos importantísimos y gravosos con el tema de vidas perdidas por malas instalaciones eléctricas. Esto es súper importante. Por favor, en esto nos va la vida de todos. Excelente, José. Nos encantó escucharte. Que tengas buen día. Buen día para ustedes. Muchas gracias por el buen día.